Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a un tournet y bueno nos habíamos quedado en el agua pero dije no voy a grabar todo eso de estar nadando por dios santo vamos a chingarnos un jueguito, vamos a chingarnos este jueguito y bueno tenemos varias cosas que hacer principal, vamos a tomar agua porque este wey, manches, mucha sed, mucha sed con este cabrón la neta vamos a echar mas agüita, mas agüita, mas agüita lo chido es que no necesitan mucho agua, es lo bueno como ven ahí ya se le quitó la sed, que chido, vamos a echarnos una zanahoria palambre ahorita, mi martillito de la buena onda como sirve este pinche martillo eh banda, la neta tenemos pocas flechas, necesitamos ir a sacar y bueno, si no recuerdan íbamos a ir a ver algo que estoy como chocado que no se que pedo que me hace hasta raro ok, con cuidado hay unas sillas, osea que pedo que pedo con eso en medio de la nada hay que tener cuidado aquí porque pueden haber zombies zombies, zombies zombies que están, orale wey, que loco ponerse a jugar aquí en medio de la nada y ahí tenemos el aeropuerto, yo creo que vamos a volver a ir al aeropuerto porque, como me he vuelto a meter al server lo más seguro es que pues ya se hayan respawnado algunas una, alguna que otra cosa, no pero bueno, vamos para acá vamos a ver que aquí hay algo oh, es un barco que está encallado o encalló o algo así se dice, no bueno, como sea x vamos a ver desde lejos con esta madre yo no veo a nadie la neta, desde aquí no se ve nada no pasa nada wey no pasa nada y ahorita me rompen toda la jeta seguramente si hay que ir con cuidado vallas azules les ponen chido ok, ya veo un wey por ahí vamos a ver que encontramos en ese barco por ahí unas cajas flotantes a ver vale carnal ah, ya vi a lo otro, aquí está al lado miren, aquí hay otro hola levi chulín como que no se quería morir el wey hasta ahí hay otro wey ya veo otro wey aquí parado toma hijo de bañonga con golpe fuerte vamos a ver que pedo wey oye pero mal toma con golpe fuerte también oigan si hay muchos weyes eh parece que no pero si hay muchos con cuidado y poco a poco cabrón porque si no me van a agarrar en bola hijos de vamos a darles matarili ¿no? a ver ¿quién quería venir primero? o sea dispare y cada quien como que por su lado oh mierda ahí vienen ay entrele pinche bola de inútiles o sea dos balas de escopeta ¿qué pedo? ahora si ahí vienen todos ¿no? por la de inútiles jajajajaja soy malo bien malo tenemos cinta tenemos un hacha tenemos un mastillo que no se para que sea es una herramienta pero no me imagino en lo mínimo miren justamente balas de las que acabamos de gastar me parece bien esperen vamos a ver ¿qué hay aquí? no hay nada ya si hay un martillo de los que tenemos una tabla unos pantalones azules tuercas esto si me agrada si señor eso si me agrada porque lo podemos convertir ¿dónde están? no son barricadas te lo pones aquí y ¡taran! puedes convertirlo esto ahora si me lo voy a llevar coto no tengo ni idea de que sea aquí ya está inundado una tabla vamos a ver ahí arriba que hay me imagino que hay más zombies no creo que sea tan sencillo ¡ah! colegio de pinche madre ¿por qué me spawnean así de repente? maldita sea uy wey lo bueno es que traía eso afuera ¿no? esto no sé que es el wire lo estaba buscando otra vez en internet oh shit esto va a estar cañón que no me haga nada que no me haga nada que no me haga nada ¿vientas? no pasa nada no pasa nada jugo otra cama martillo no no hay nada yo creo que vamos a tener que nadar como pueden ver ok gasolina aquí ya no se puede pues nada parece ser que no hay nada aparentemente que valga la pena a menos a menos que me deje nadar hacia esa madre allá adentro tal vez haya algo sinceramente no lo creo ¿sí? no había nada nada de nada no había nada en este bote pues bueno vamos a ir otra vez a al aeropuerto espérenme tantito que se me olvidó mi reloj para ver la hora ok vamos al aeropuerto vamos al aeropuerto ¿es en serio? ¿es una cama esto? cot parece ser una cama pero ¿cómo puede ser que esté así? bueno ¿quién sabe? a lo mejor no es algo x y yo acá alucinándome ¿no? pues aquí no hay nada básicamente espérenme vámonos más para allá porque desde aquí hay que nadar muchísimo muchísimo y eso no me agrada no me agrada nada ¿se puede cambiar? ah no es que dice semi es semi automático pero nada no se puede cambiar me aluciné miren como ya quiero que se me acaben estas madres venga su madre vamos a estar trague y trague no hay pedo ese el pedo que si se pone es aquí van a decir ¿por qué estás verde? ¿por qué tienes los brazos verdes? es que ya me convertí no, no es un traje militar que me encontré justamente aquí en el aeropuerto que la neta no sé si te dé más protección o no pero pues bueno dije está bonito me lo llevo y lo que me encontré fue una mochila militar que trae un montón de ¿cómo se dice? stocks no, no, no bueno de lugares para poder poner cosas ¿no? por así decirlo tiene una poca de sed este carmán pero no hay pedo ¿saben qué estaba pensando? voy a voy a tirar voy a tomar unos árboles ah pero creo que no traigo el hacha tengo que llegar hasta la casa otra vez y no estamos nada pero nada cerca esta es la isla de hecho lo que quería hacer era ir al campo militar en el campo militar supongo bueno me habían dicho también por ahí ya saben por ahí por ahí que habían armas mejores oh uy venga esos bracitos que cagado los asil wey aguantar xp aquí bien machine spunk en el en algunos otros lados también juntas mucha xp inútiles los odio vamos hasta allá vamos es que aquí guardan cosas en estos hangares ahí hay un marinerito miren ahí hay algo rojo no sé qué órale bicholín bicholín agárrala 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 ok balas militares no sé para qué sirvan la neta para qué les miento no tengo ni idea qué es esto eh qué dice es en serio son explosivos yo sé ya podemos hacer granadas que cómo se hacían espérenme tantito antes de continuar voy a verlo se hace con tres clavos y un explosivo órale wey miren hay un wey en medio ahorita vamos por él hay otro toma maldito gay no hay nada más clavos por su pero por su pollo que me los llevo otro mazo como de estos ok no hay nada más clavos pero por su pollo bueno voy a matar este de aquí primo bicho bien cagado ¿no? aquí hay una avioneta pero está como desmadrada realmente no le puedo hacer mucho yo dije no pues la lleno de gasolina la reparo con con el botecito ese para reparar y listo ¿no? pero pues no no es tan sencillo ay no seas mamón pinche mono pendejo miren ahí hay un stick verde de esas que prenden ay changos el problema es que ya traigo tanta pendejada encima en serio que bueno vamos a hacer la granada vamos a ver que pedo ¿no? ahí está ¿eh? kiobolas kiobolas carnal ¿qué tan lejos lo avienta? uy bien hasta casa de la burger ¿eh? ok tenemos una granada pero eso debe ser un ruidero ay perdón esa granada ha de hacer un pinche ruidero pero inmenso 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 yo creo que estaría bueno juntarlos a todos a los zombies de alguna forma y luego ya ponerles en toda su maraca ¿no? ¿por qué siempre se van para un lado? es lo que no no entiendo es un militar si moco aquí hay un chingo y si les aviento una granada miren nada más para para ver que pasa ¿no? vamos a aventárselo chingues de eso se trata esto órale wey mole oh le di la mera cabeza y sin querer wey no se vio la sangre volando que cagado y fíjense que no se escuchó acá el madrazo nada más que wow que laca wey oye ¿qué pedo con ese wey? ¿estaba ciego o qué? con permiso estoy limpiando la zona poco a poco y saben que aquí se me va a agarrar la noche y va a estar bien difícil mira una granada genial ya me lo imaginaba hijo de puta ¿qué es esto? army fatigues fatigues no se oh más explosivos genial otra escopeta de esas no gracias aquí hay un jugo el jugo ahorita me lo chingo aguanten ¿dónde estaba? aquí está a ver pues ahora le vamos a chingarnos el jugo se ve que se le antojo a mi compa listo y vamos a recoger algunas otras cosas que vi ahí y unas banditas de hecho como que tengo ganas de ponerme este es que este es el traje como de a ninja ¿no? no eso es idiota maldita sea ven ese es como el clásico militaresco pero pues a ver ¿qué tal? ¿no? pues básicamente lo mismo no es que con unas banderitas atrás atrás en los los brazos y ya bueno no le había traído tanta comida es un desperdicio muy a lo idiota vamos a llevar una granadita ¿este si cabe? si ¿y este? no cabe ya tengo píldoras es que hay tantas cosas bandas pero tantas 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 cosas hermosas y bellas que te da la vida vacuna miren esta me la voy a inyectar ya porque me mordieron listo y voy a hacer voy a agarrar estas voy a agarrar no me deja entonces voy a craftear es que chatarras están difíciles de conseguir voy a decir muchas veces vamos a golpear esta madre listo ay wey salí muy chiles y no traigo ningún arma encima esperenme déjenme checar no tengo espacio si voy a tener que hacer otra granada ni pedo ahora si vamos por acá un stick un stick eso eso me agrada porque puedo hacer esto para poder tener más cosas barricadas chingón esta madre órale píldoras azules painkillers painkillers son píldoras vale pinche bolas inútiles ay o sea me vio qué pedo güey qué pedo neta guau pum jaja hum toma qué sangre por qué llego hasta allá qué pedo jaja oigan guapos huapum huapum a los dos con super putazo aquí ya no hay nada esto aquí ya no hay nada vamos a checar acá arriba ¿no? yo quiero llegar a la casa bien retacado de cosas bien retacado de cosas pero acuérdense que si no se me acaban los slots despacio se me puede acabar no vida no no bueno sí uy ay no mamis ¿es en serio? pinche putazo y no se murió toma no cama eso es para la pistola oigan ¿y traigo la pistola? no no traigo la pistola no traigo la pistola déjame checar que no hay nada miren juguito es en serio rayos oh esto me lo puedo chingar son son pildoritas y vamos a chingarnos el jugirri porque con el jugirri me es quito la sed miren es para allá creo no si esta es la isla no es para allá tenemos que ir ahorita entonces vámonos unas tablas wooden shield oh estos son los wórale wey a ver estas se pueden poner como una barda oh que chido eh wey bueno ya para no darte la pinche vuelta ya se me esta haciendo de noche como pueden ver se va a poner hardcore la cosa banda y eso no va a estar cool a ver poco no paso nada no paso nada no paso nada chido porque si encontramos cosas bien útiles aquí la neta puta si no tomo si tomo agua le da hambre si como le da sed puta no esta cañon este wey un camion volteado con cuidado porque aqui salen weyes a los lados miren ahi hay uno ahi hay uno atras del arbol ahi aqui hay otro ahi chingue su madre vamos a sacar experiencia orale pinches inutiles son dos wey hijo de la chingada vamonos se ve que les esta gustando las series pues la neta es que ya sobrevivimos un montonal toma puto cuando les das con enjundia los weyes por que brilla tanto ahi cuando les das con enjundia te dan mas experiencia por alguna razón es como una mini playa no manche no puedo creo que voy a ir a nadar hasta alla saben que vamos a comer chingue su madre para cuanto se alcanza a comer ahi esta ah no ya me la mame ni pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo te llevo 10 kg no hay pedo no oigan es que si esta bien lejos wey yo lo veo bien lejos la neta pues ya chingue su madre déjenme ver el mapa antes de continuar porque no voy haciendo si wey si esta bien lejos osea comparacion de lo que nadé de la islita es lo doble para alla eh esta bastante bastante lejos y vamos a darle una vuelta al mapa pero de aquellas banda de aquellas no es cualquier cosa eh este generador saben que me gustaría llevarlo a donde dice Kensington Campground porque se acuerdan ahi habiamos topado 3 lamparas que no se pueden quitar los cepillos estan puestas pero que no hay un generador pues ni pedo vamos a darle chicos vamos a darle jolines saben que va a ser el pedo no saben pen 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 que esta bien lejos y le va a empezar a dar ser este wey me voy a morir de sed cabron no voy a llegar entonces antes de que antes de que pase algo culerón en chinga ah ya se le quitó chido o no ahora si wey si porque capaz que al cabron le da sed a medio camino osea una sed exagerada le pongan 50% en lo que llego ya son los 100 eso si ya estaría muy cabron wey no ella tiene 3% de hambre y eso que acabamos de comer osea apenas comienza su hambre y ahí va el hacer quien sabe miren que ya se respawnaron les iba a decir ya se como se dice oh ya se esta ya esta generando el mundo por allá ya se ven algunas cosas que loco eh ah son de su madre y miren hasta 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 allá hasta hasta allá se ve el punto rojo de donde vivo no esta bien lejos wey pero lo que se dice lejos vamos en dirección oh miren ahi se ve un letrero blanco esa madre es un letrero blanco que es de que hay un camino ahi y aqui ya se ven estructuras y demas pues que loco es si llegamos rapido estoy estoy metiendo la enjundia para nadar rapido y todo ese pedo pero si llegamos rapido eh hasta eso que loco que loco igual le ayuda el traje no lo se hay wey eso no es en serio hay un wey ahi parado es que no puedo hijo de la vega no puedo agarrar y poner salirme ahi de tan de bolas porque el problema esta que necesito un arma y no la traigo afuera maldita sea como chingados este wey ya esta aca ese es otro wey pero no son plantas atras de este arbol de café hay un cabron vale ahora si a ver hijos de la chingada vamos a darle ese wey no vamos a darle matarili ya me vio ahi viene hola cabron porque no se mueren de un putazo le voy a subir mas al el cpedo aaa es que hay un muellecito como me cago hasta la 100 abajo como se llama en plano bajo todos te pueden agarrar amadrazos vamos a ver si hay algo ahi un castillito de arena que bonito neta si neta no hay ni verga pero aqui ya esta la zona militar porque hay un castillo quien sabe quien sabe oh la madre wey aqui ok tanqueque de noche esta bien cabron este pedo que hago que hago que hago que hago que hago mi pedo para eso son las flechas no ahi hay otro wey esto aqui es un campamento wey chiquito hay un cerdo hasta alla y aqui hay un wey oh mierda eso se pone loco hasta alla hay un cerdo me gustaria llevarme su carne pero no por aca había otro que es eso verde que coño es eso verde es un carro ok que pedo había otro blanco ay wey aqui hay uno esperenme no se ve ni madre banda ni pedo se me van a ir a la chingada las madres estas pero pues sirve ok oh aqui hay otro déjenme checar 6 de esas madres déjenme verles skills no manchen cuanto tenemos de experiencia yo en la mera pendeja déjenme le voy a subir al marksman para empezar y nos quedan 274 le voy a subir al warrior y nos quedan 174 voy a subirle uno de 150 yo creo que le voy a subir al endurance o a este no que tiene un chingo de rayitas chingues o madre 24 me quedé yo no veo ya nadie pero hay que tener un chingo de cuidado oh miren ahí está ese wey ahí está ahora ahora si vamonos con el masito porque el masito no se le acaban las balitas una mocla plot no no veo ni madre banda así que si grito ahí me disculparán no aquí no veo weyes vamos a ver si dropearon algo esos cabrones miren ahí está el puerco un chipuerco inútil un venado vamos aquí en medio aquí en medio no me fijé bien si habían weyes o no así que no se me saquen de onda vale otra lámpara chingol me la llevo tatinflora un cuchillo a la madre wey esta es una mira de sniper uy aquí weyes aquí weyes aquí weyes no me había dado cuenta voy a matar el enano primero miren aquí otro donde más hay donde más hay hay otro wey viéndose acá ese es el que maté que cagado que cagado se ve wey a ver el enaniri como se queda el otro bien cagado cabrón donde estaba el otro ahí está no mami soy una pistola para este pedo chingado que hago miren si esto es una cama creo si a huevo esto es una cama que no se porque chingados me pone cut no me pone death es cama nato tracer esto no se de que sea miren voy a chingar estas porque soy algo infectado me voy a llevar esto la neta está está pelado este pedo esta zona militar y de campamentos está llena de cabrones jugo de naranja que está bien de ahí vengo no creo va 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 no pasa nada tener mucho cuidado mucho mucho cuidado nada más y ya esperemos una lámpara no quiero lámparas cabrón son un desmadre ahí ahí vengo va 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 vamos por ese caminito miren creo que hay algo o son flores son flores es que parecen weyes agachados oh es un venado es un venado es que pensé que hasta allá había algo y ese de ahí es un venado no se ve casi ni madre wey changos wey esto es una ciudad chingada donde estoy wey oh no mames o sea todavía no llego es que hay una ciudad que no se ve en el mapa aquí hay un cementerio oh hay un wey a la madre hay un chingo de cabrones o sea irnos quitando weyes de encima ya nada si esta es la última flecha creo hay dice goons ya vieron ahí dice goons puede que haya cosas chidas oh muy bien me queda una más un chevenado estúpido me espanta wey hay un wey y listo listo ya acabaron las flechas tan lleno de flechas que uy aquí hay weyes por todos lados cabrón es una playa oye que hay que hay que hay un montón de hueyes y esta playa no me aparece en el mapa eh Oh hijo de tu pinche madre Ya hay balas de slug Ya ven que son bien difíciles de conseguir Yo creo que Ay es que si traigo Yo creo que no me las voy a llevar Es que no traigo ni la slug Yo creo que la neta las voy a tirar Luego encontraremos más Y ya lo utilizaremos como se debe Pero mientras tanto pues no Uy una katana Vale quien quiere primero Tu? Va vengas Otro castillo Un bate Y un cartucho de balas No había nada Es que pura experiencia Pura experiencia Espérame Aguantenme aquí tantito A ver esta agua si no debería tomar Porque pues es agua de De río Entonces aquí vamos a tomar agua Ni pedo Ok y luego otra vez agarramos Agarra Vamos a chingarnos una zanahoria Que con eso es más que suficiente Y vámonos Ay wey ya me apareció un puto por allá Va a estar un poquito Cabrón estar este Limpiando este lugar De cabrones Y los demás Ni más cabrones Ah ya vieron eso Miren Una pistola wey Osea que hay cosas también aquí Otra pistola Ahorita Hay muchos weyes Que es eso Un cerdo Ahorita vemos las tiendas Primero vamos a limpiar Chingón el pueblo Esta si es una ciudad Esta si está grande No se es mamón wey Oh Llevo 500 de 1000 Para sacar un logro Los dos pinche bola de putos Una por una Pinches Hey Oh un carro rosa Yo lo quiero Que es eso Ah es una silla Los juegos para niños No mames Hay un chingo de weyes Banda Pero un chingo Hasta allá veo otro Ahí viene ¿Es en serio? Y son dos Dale pinche inútil Muévete Llegate Ya se va a hacer de día Que chido banda Si me es mejor Oh bebe Puto Dale Pinches inútiles No mames Aquí es para sacar Experiencia Lo bestia Bueno si es que no me matan Primero Claro Vean Hay dos putos Se está haciendo de día Se está haciendo de día Y veo muchos cabrones Todavía Orale cabrón Así wey No den bola Solamente pueden así Pinche bola De putos No manchen Hay un chingo Wey Lo bueno es que de un putazo Ya Otra vez de un putazo Estoy matando Eso es lo chido Eso es lo chido Carne Dejeme Dejeme No se podían resistir Verdad Hijos de la chingada Oh Tenía que haber Güeyes ahí Manchen Hay un chingo De casas Y de Y de cosas Íralo 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 Chichango ¿Qué? ¿Quién lo está haciendo así? Shhh A ver Ni siquiera me acerque Y le dio ¿Qué pedo? Oh Una torre de vigilancia Militar Oiga Uy, aquí al lado tengo otro. Otra lámpara, banda. Órale, güey. Tracer bullets. ¿Qué son las chingadas tracer, cabrón? Espero ya encontrar un arma punch porque esto no está chido, güey. Oiga. Chinga su madre, güey. Ja. ¿Qué pedo? Esa es otra cama. Pero ¿por qué le dan esa forma tan fea, güey, eh? Más pinches explosivos, güey. Que sí sirven, eh. Esperando que no haya cabrones porque si no... Güey, ni madre, güey. Tiene un red dot. Esa es una mira telescópica... Bueno, ni siquiera es telescópica. Es un punto... Rojo. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, 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 güey. Aguanta, aguanta. Uy, se la loca bien chido. Aquí hay comida. A ver. Un cuchillo no es comida, pero bueno. Una Coca-Cola. Con... Aquí no hay ni madre. Chal. Listo clavos. Aquí está lo de la policía. No hay nada. Aquí quién sabe qué. Oh, ya hay güeyes. Espérenme. Voy a hacer los mierda y ya. Ah, pensé que eran dos güeyes. Y era un cerdo y un güey. Oh, que la chingada. Pégale con ganas, pendejo. Les digo, estoy bien cerca de los güeyes. Y el güey no le da. Pero puta, estás a tres pasos y cinco. Y no mames, sí le da. ¿Eh? Eso, qué pedo. Ni siquiera estaba cerca. ¡Oh, güey! Hasta la vista, baby. Ahí viene toda la banda. ¡Ay, güey! Espérate, 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 espérate. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Ahora sí se saltó toda la banda. Ahí viene toda, toda. ¡Qué pedo con estos güeyes! Espérate, cabrón. Ahora, ¿qué pedo? ¿De dónde salió tanta banda? ¡Hijo de la chingada! Y hasta allá el último. Ah, no, ahí viene otro. ¡Qué pedo! ¿Y ese güey qué? ¡Qué óvolas, eh! ¿Ya no faltó nadie? Por su su puta madre. Casi me quedo sin balas. Bien, justitamente, me alcanzó para otra granada. ¿Qué? ¿No era esto? ¡Ah! Me falta. No es cierto. Sí, sí, me falta. Me falta. ¡Qué pendejada! ¿Es en serio? ¿Otro cabrón? Ya salgan todos, pinche bola de inútiles. Putos. No mames, pura porquería que hay aquí, güey. No hay nada bueno. Hasta allá quedó uno, ¿ya vieron? ¿Está bugueado? A ver. A ver, ¿está bugueado o no? ¡Está bugueado! Le está chupando el pito. A huevo. Son dos güeyes. Buguearon, yo creo. Ahorita los matamos. Aguanten, aguanten. Miren. No, güey. No mames. Balas de la pinche... ¡Oh! Una lata. No mames. Oh, chido. Fox, es que no traigo mucho espacio. Hay que matar primero a todos los zombies. Ahorita ya vemos... ¡Bat! ¿Ese güey no estaba ahí? Porque es que como hay... Sí. La sangre por allá volando. Bien, amor. ¡Wárale, güey! Sí me lo llevo, sí me lo llevo. ¡Sí, señor! Sí me lo llevo, sí me lo llevo, sí me lo llevo, sí me lo llevo. ¡No manches! ¡Qué chido! Es hora de ser un bombero. ¿Eh? ¡Ay, güey! ¿Eh? No, no. Aguas, putos. ¡Aguas! Un stick, otro stick. X. Mecánica. Vamos a ver otro pinche stick de otro color. Tan siquiera me dieran de... De colores acá. ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! ¿Cuántos se necesitan de tres clavos? Toma, traigo uno. Traigo dos, ¿no? No, traigo dos. Oigan. Como... Ah, hasta ya hay güeyes. ¡Holi! Carnal, ¿cómo estás? Vamos a recuperar balas, caro. Aquí hasta crecieron plantas. ¿Qué pedo con su computador en la cama? ¿Por qué? Está prendida, ¿ya vieron? Tiene ahí algo. ¿Qué pedo? Blue Sheer. Es lo mismo. Qué loco. Qué chafa y qué loco. Una katana. La katana ya ni... Ya ni me sirve, güey. O tal vez sí. Esa es lo mismo. Todas las armas melee aquí, güey. ¿Quién sabe? Déjenme... Miren, aquí sí, güeyes. Aquí hay uno al lado. Son tres, güey. ¡Chale! Pinches bolas de castrozos. ¡Ah, qué la verdad! No mamen, aquí no voy a terminar de revisar nunca, güey. Aquí estoy... Aquí ya había revisado. ¿Y otra vez espaneó? ¡Oh, qué la... Punta del pie, güey. Vamos a ver. No seas mamón, no seas mamón. ¿Qué pedo con la... Aquí es para los muertitos, ¿o qué pedo? Otro de dulce. No. Esta casa está chida, ¿eh? Para quedarse a vivir aquí. Pero el pedo es que aquí se spawnen muchos, muchos zombies. Ok. Tazas. Otra pinche super escópeta. ¿Qué pedo con este güey lleno de pizza, tazas de café y computadoras, güey? Este güey se ve que es gamer a full. No chingaderas, ¿eh? Ok. ¿Qué es eso? Comida y leche. Este es el principio donde yo vine. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora sí vamos a revisar casas. ¿Qué es eso? Ese... No mames. Aquí se respawnan bien rápido los zombies. Ya vi. Ya vi por allá otro güey. Bayonet. ¿Qué es un bayonet? Bayoneta. Es para pegar esto. A ver, prende. Voy a agarrarlo. No. Es para crafteos rail mounted blade. Montado en cuchilla. No sé que sea. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Es que en esta versión no vienen los crafteos. Oh. Este bonjour clip. Aquí debería de haber armas. Sí, miren. Aquí es el gun y no hay nada. Puta madre. Ya, hijo de su pinche madre. Listo. Vamos a ver las cartas. Debe de haber una puta nota. Aquí también. Así que no. No hay nada. Hay sticks. Y esos. Es en serio. Puta madre. Espérate carnal. Qué pedo con tu vida. Espérate con tu vida. El peor es que saben que no tengo espacio. ¿Dónde voy a meter? Las flechas. ¿Me dio tres? ¿Es en serio? No me daba de a tres cada... Bueno, quién sabe. Ah, es que las tiró el don pendejo. Don Inuti las tiró, güey. Ya estoy lleno de chingaderas, banda. Vamos a comer. ¿Y saben qué estás ya? Con la goma. Traigo papas. Traigo carne. Oh. Bueno, vamos a ver si encontramos más. Store. Storage. Ropa. Ropa. Ropa, ropa. ¿Es en serio? Miren, este carro está bien, eh. Y tiene gasolina, güey. Allá arriba hay un campamento. Es donde vengo, creo. Ok. Palo de gold. Allá atrás está tapado, ¿ya vieron? ¿Por qué está tapado aquí atrás? Allá está. No seas imbécil, ¿sí? Allá atrás está tapado. ¿Por qué está tapado allá atrás, güey? Qué pedo, güey. Hay lugares que hemos encontrado tapados. ¿No me da cuenta? Oh, ya se spawneó otro cabrón. Chale. ¡Órale, pinche estúpido! Y hasta allá ya se spawneó otro. Oh, madre. La zanahoria hecha a perder una Coca-Cola. ¡Jugo! Ahorita nos chingamos el chesco de allá abajo. ¡Chingo de televisiones! ¿Por qué, güey? Está bien raro este pedo. No sé, me parece bien extraño, la neta. Pero bien extraño, ¿eh? A ver si ya se le baja un poco la sed a este güey. Déjenme ver acá qué hay. La gasolinería. Cinta. A ver, aguántenme aquí. Déjenme checar aquí las cosas que tengo cuando infló a silenciador. Dos latas de cola. Pero no, hijo de la chingada. Las latas, nada más he visto una. Flechas, vallas, cofre, fogata, catre. Que es el... Ocho paños, cinco chatadas. No manches. Bolsa de dormir. No. Trampa eléctrica. Y no hemos encontrado alambre. ¿Se han dado cuenta? Bolsa de dormir. Yo quiero un carro verde. Yo quiero un carro verde. Yo quiero un carro... No, ¿cómo me salgo? ¡Ah! Yo quiero un carro verde, banda. La neta. Bien, ya se expone otro güey aquí. Pues órale pues, güey. Ya chinga. Pégale al topo, pégale al topo, pégale al topo. Órale güey. ¿Cómo no voy a tener espacio si traigo de esas? ¡Chinguen a su madre! ¡Cómpro mames! A ver, ¿cuál trae más? Ah, esa trae más, para que veas. Es que la otra traía nada más dos balas, güey. Uh, genial. A ver, aguántenme. Esa mira sí me la voy a quedar porque son de las miras como que... Tienen muchos zoom muy raras de conseguir. Y según yo sé... Oigan, los clavos ya me los gasté, ¿verdad? Sí. Según yo sé... Eh, se los puedes montar a cualquier arma. Entonces, por lo tanto... Bueno, esa mira que tengo me sirve para el reflejo que tengo en casa. Pero también se la puedes agarrar, se la puedes montar. ¡Órale güey! ¿Qué pedo con la...? ¡No mames! Es un chingo de carne, güey. ¿Qué hago? ¡Oh, y las papas las tiro! Es que también es comida. Tres, una... Vamos a hacer... Oh, se desaparece. Unas pinches banditas me suben la vida. Sí, güey. No mames. Banditas me quitan la infección aparte. ¿Y quién policía ya habíamos visto, no? No hay nada. Carre policía, ¿cómo está? Diecinueve... Por ciento, güey. Y eso que todavía no llegamos ni a lo militar, güey. O sea... Hazme el puto favor, güey. Estamos peor que nunca. ¿A qué la chincuetas? No sé para dónde es, ¿eh? La neta. Supongo que es para acá. Esto según yo es una cámara. A ver. Según yo esto es para acá. Vamos a salernos bien, 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 bien al camino tierroso. Y ahorita vemos, ¿no? Que no sé para dónde es. Sí, muy bien. Bueno, sí vamos a... Este es como la ciudad de los militares. Sí se han dado cuenta que cerca donde hay una milicia siempre hay unidades. Y como que un lugar civil especializado con mucha vigilancia. Pues es este lugar. ¡Qué loco! Tengo mala espina, banda. Tengo muy mala espina. Era como para que ya hubiéramos encontrado algo bien pro, güey. ¡Qué chafa! Miren, ahorita que no hay nadie. Una patata. Chingue su mouse. Sí tenemos un montón de cosas bien, pero bien chidas. Seis balas de... De esa madre. Está muy bien, la neta. Quiero... Tengo ganas de hacer unos cofres. Ya se me había olvidado que estábamos hasta acá, cabrón. Y que ahorita salgo en la casa y hago unos cofres, güey. Miren, aquí está la... Esta madre. ¿Qué dice? ¡No mames! Lyrics One. 8 a 32 GB. Down... No sé qué madre dice. A ver. No, pues desde aquí menos veo, ¿va? Downloadable. Descarga de 8 a 32 GB. Es como que un equipo tipo de internet o un modem, ¿no? Algo así. Vámonos. Mnews, Mnews. Otra vez se me ha abierto todo el puto día. No manches. Espérenme, déjenme ver cuánto llevo de... 245. Toma la carne. Pues vamos a subirles al Marksman. Sí, vamos a subirle al Marksman. Listo, ¿no? El Marksman es para tener mejor puntería y para matar más fácilmente, güey, ¿no? Oigan, ya sentí que caminé mucho, pérenme. Allá vamos a llegar. ¡Ah, lo tengo al lado, güey! Lo tengo acá, de hecho. Pero se me hace que va a estar pelado acá adentro, ¿eh? Va a estar peladito, peladito ese. Miren, aquí está. Hay un güey parado. Un güey parado. Vamos a meter, chica de su madre. Vamos a ver qué hay. De eso se trata este pedo. ¿Qué es eso que hay ahí? Espérate. Allá arriba hay algo. Ah, son banderas. ¿Qué chica de su... Oh, la verga, son dos. Madre. Hasta ahí hay otro, güey. No más. Con el garrote. Bien que le gustó. No más. Ja, ja. Qué pedo. Aquí me la van a meter, pero bien chula, pérenme. Ahora sí, putos. A la verga, güey. Se me hace que aquí voy a encontrar un montón. Ay, güey, son dos. Pinche. Bolas de... Putos. Ja, pégale, güey. Oigan, aquí se me hace que me van a spawnear un chingo de cabrones. Qué bueno que traiga un chingo de banditas. Ah, mames. Hasta crees que me la ibas a aplicar, pinche infútil. Aquí es el campo de tiro, ¿se dan cuenta? Este creyente... Oh, ahí hay un spin, lo hacen. Este güey va a venir de chismoso. Listo. ¿Qué es esto? Ropa militar, güey. Oh, no mames. Hijo de su pinche madre, son píldoras. Vamos para allá, quiero ver qué más hay. Ah, no le pasó nada. Dije, pues igual ni se cae, ¿no? Oh, me faltó revisar ahí, pérenme. Me faltó revisar aquí, güey. Igual y esta noche me quedo aquí, no sé, güey. Es que está cabrón andar en la noche. No seas mamón, güey. ¿En serio? Practicar láser, güey. What the fuck you. Qué pedo, bitch. Oh, tengo... Qué pendejo. Tenía de estas madres, güey. Pero ya no tengo sticks. Lo voy a tener que tirar. No, se lo voy a tirar, ching de su madre. No, ¿qué más tiramos? ¿Qué más tiramos? El nato, estas madres también. A ver, güey. ¿Qué pedo con esta madre, güey? Ah, este es el nato. Chamber y nato ammunition. Órale, güey. ¿Dónde está el B? Automático. Safeti, no sé qué sea. Semi y automático. Este sí me lo llevo porque es munición de esa madre. No me digas mamadas, güey. Es que es carne de venado, ¿qué? A ver, para empezar. Quiero saber si esto sí es una cama o no. Sí, es un catrecito de militar, güey. Pero no los necesito. Ching de su madre, hay que se... Ay, güey. Hay que se quede, ¿no? Ya tengo cama, güey. ¿Ya pa' qué? Miren, de estas me dieron dos. O tengo dos. No sé qué, pero... A ver, déjame checar si le puedo meter la mira láser a esta madre... La mira láser. La mira telescópica. ¿Por qué no se puede? ¿Necesita alguna herramienta en especial? ¿O será una...? No, no sé qué sea, eh. A ver, ¿y aquí la mira láser? Tampoco, güey. No. Voy a tirarla. La mira láser luego la encontramos. Eso no es pedo. No, vámonos. Mamiches, pinche militar. Todo acá, güey, ¿no? Yo quiero una gorra militar como las que traen esos bueyes. No está tan grande, ¿eh? Este pedo. Pues más vale, güey. Dos bueyes. La solina. Hasta allá hay otro, güey. Aquí no veo nada, ya. Ah, sí, apareció algo. Bueno. Aquí no hay nada, güey. Oh, ahí hay algo. ¿Qué coño es eso? Splint. Son como escaleras, ¿no? No sé qué es esto, eh. Ah, chinga. ¿Qué se puso? ¿Se lo puso? ¿Pero qué es esto? Ah, ya sé qué es eso. Es este, para cuando te rompes la pierna. Qué pendejo. Y como me la ha roto varias veces, no me ha curado. Qué loco, güey. ¿Ven quién uno de esos gorritos que traen ellos? Hace gorrito de pene, pero pues no hay pene. Es una falcon, Desert Eagle. ¡Hala madre, güey! ¡Qué loco! Está loco este pedo, eh. Hasta para quedarse aquí, eh. Chinga, su madre, güey. Está bien chido. Oh, qué loco, güey. Qué loco está esto. Ja, típico. Ja, ja. Se entró aquí, güey. Qué cagado. No mames, güey. Qué bonita es la bonita. Tiene cinco balas estas madres. Bueno, aquí no sé cómo se escucha. Pero normalmente se escucha bien machín, eh. Qué pa' madre. Qué se come. ¿Qué tiraré, güey? ¡Ay! No más para ver algo. Es que cómo crafteo para ponerle la mira, güey. En el juego dice claramente que puedes craftearle cualquier mira. Pero no me deja... ¿Ves? ¿Qué pedo? Es que esta mira por seis está muy buena, güey. Y la otra, ¿dónde está esta? Es mira por siete scope. También es muy, muy buena, güey. Voy a tener que tirar una. Y en los explosivos plásticos, chinga. Sí le da sed cuando como, eh. Pichos papotas, güey. No mames. Uy, güey, ay, güey. Con cuidado, güey. Con cuidado. De su madre aquí ya. Se me va a hacer de noche. Se me van a estar spawneando aquí los güeyes. Y voy a valer. Verga. Aquí hay un... Ah, no. Está roto. Ahí en medio hay unos güeyes. Miren, por aquí puedo salir. Y en chiles... Oh, recargar. Ja, ja. Con razón de decir, ¿qué tienes allá abajo? Recargar. Qué loco. Y eso que tenía casco. O sea, ya puedo atravesar los cascos sin pena. Qué loco, güey. O sea, ni modo. Aunque me gaste las flechas. El chiste es que me quepa lo que más se pueda de este pedo, ¿no? Ah, que les dije. Un casquirri. Hay un casquirri. Las balas militares, ni idea. Allá hay otra falcon. Abajo. Dice desert falcon. Allá hay más explosivos. No, mamen. Venir aquí es una bendición, güey. A ver. ¿Tengo espacio? No, no tengo espacio. Oh. Yo tengo mi casquito de pene. Ja, ja, ja. No, mamen. Qué cagado. Ya, ya tengo casquito. De los chulos. Bueno, ya sabemos que hay una salida. Balas de pistola. Z Magazine. Son por seis. ¿Saben cuál es el pedo de esto? Que no sé cuáles son las balas de... La de Zetigold. ¡Mocos! Me acabo de romper la pata. Genial. Hay un güey allá afuera. ¿Lo vieron? Desde que me cayera. Ok. Ok. Miren, la silla y otro. No, mancha. Está cabrón esto. Qué de noche aquí. No, está chido. Esas madres explotarán. A ver. No. No explotan. Ya no tengo. Tómale, por puto. Su cara de... ¿Por qué me mataste, güey? No te estaba haciendo nada. Pinche puto. Órale. ¡Ah, ya lo puedo agarrar! Otra granada. Va, lléguenle. Hasta allá, ¿qué hay, güey? Nada. Policios, ellos están spawneando otra vez. Pero no, no es cierto. Hasta allá es el campo de tiro. A ver, aguanten, men. Otra vez, güey. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, el idiota. Ah, era una mochila, güey. Chinga tu madre. Qué mal plan, cabrón. A ver si no se me spawnean aquí en lo que me cambió. Pinche mono inútil. Ah, qué pendejada, güey. Mi mapa. Con razón, dije, ¿y eso qué pedo? O sea, abrí una mochila o se me cayó todo. Yo pensé que era... No, güey, qué pendejo. Yo pensé que era otra cosa. No me falta esta madre, ¿verdad? Mi capa mágica, no mames. No puede faltar mi capa mágica. No, casi la cago culero, ¿eh? Casi, pero no. Espérame. Aquí debe haber güeyes. Hasta ahí hay uno. Pero tengo que salir por donde entré, de todas formas. Porque esto es por ahí el camino. Ah, ¿y por qué me lo puedo agarrar? Canon leaves. Desert armor. Armadura... No, sí, armadura del desierto, güey. Estos son como los que traía, güey. ¿Qué es eso? ¿O es el welcome? Es un tapete que dice welcome. O algo así. Ahorita aquí me voy topando un pinche puto. Y me rompe mi... Más explosivos, sí. ¿Cómo no? No sé si es el bonjour. Y es que para saber cuál es la munición de cada... No, güey, pendejo. Me rompo la madre otra vez. Para saber la munición de cada cual... Está muy difícil, güey. Pero muy difícil. No, pero al rato que ya sepa las municiones de cada uno, no manchen. Se durmió. Vamos a salir por la mera entradilla. Con cuidado. Porque hay putos en las orillas, eh. No veo nada, banda. Y con este suelo, menos. Vamos. Chingo de clavos que encontré y que otros que hice. Pero ¿para qué me sirvieron? Me los chingue, ¿va? ¿Y dónde está el mapa? Eso me gusta tener mapas hasta acá arriba en chinga. Ok, de aquí voy a ir para el puentezote. Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más... On Turnit. Salud. Salud. Salud.